¡Hey tú! ¡Sí tú! ¿Por qué no sos miembro del canal? ¿Sabías que hacerte miembro del canal es más barato que un agua sin gas? Es literalmente menos de un dólar hacerte miembro del canal. Así que hacerte miembro del canal ahora mismo, hijo de puta, ¿eh? Y suscríbete a la putísima campanita. Bienvenidos, amigos. Yo soy el Mago Richar y les traigo otro épico video en el cual... Les traigo... Les traigo una historia, honestamente, que... No sé qué epíteto ponerle. No sé si decir que es épico, no sé si reír o llorar, man. Y es que resulta que Activision Blizzard, sí señor, la gran compañía Activision Blizzard que todos respetamos, la compañía más querida del planetoide, se volvió progresista. A los que están medio desconectados de la historia con Blizzard, después de que salían todas las acusaciones de abuso sexual y discriminación contra las mujeres en Activision Blizzard, la compañía tomó un giro dramático, intentando de redimirse. Básicamente agarró el manual de psicópata y dijo, ¿Qué es lo que puedo hacer para que la gente empiece a confiar en mí nuevamente? Así me pueden dar plata. Buscaron qué cosas están de moda. Así como la mayoría de los asesinos seriales, una vez que están presos, empiezan a leer la Biblia y a decir que ahora encontraron a Dios y que entienden que lo que hicieron está mal y están muy arrepentidos. Y ahora son fieles cristianos que están listos para esparcir la palabra al nombre Jesús. Todo esto sabiendo que si los liberan van a salir y lo primero que van a hacer es buscar a una mujer y matarla. Blizzard decidió tomar una jugada parecida de cambios de ideología radical y se fue al otro extremo. Y ahora se volvió lo que se dice en inglés woke. Se volvió progresista. Ya cubrimos en el canal lo de los cuadros que los habían cambiado ya que estos cuadros eran machistas y oprimían a la mujer o las sexualizan. Sacaron comandos que podían ser considerados ofensivos. Le cambiaron el nombre a muchos NPCs porque eran ofensivos. ¡Me da miedo! Estaba como el Paco Michar, man. Le daba miedo todo. El man estaba re con un cagazo pobre. ¡Me da miedo! ¡Mucho miedo! ¡Si meten este cambio! Cambiando nombres de misiones, objetos, monturas como el Big Love Rocket o el Gran Cohete del Amor. Ahora se llama X45 Rompecorazones. Al menos en la versión inglés. Y su foto ha sido cambiado de esta, la cual parecía un gran órgano progenitor. A este, el cual ahora parece un órgano progenitor de gato. Todos lo hemos visto, no te hagas el que no. La típica, man, tenés tipo fucking 6 años ahí y tu gato se empieza a lamer sus partes y a nada, mirás y... ¡Eh! ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué haces eso ahí? ¡Impuro! ¿Cómo te atreves? Este meme. Blizzard. Mejorar el clima de trabajo de la compañía. O cambiar nombres y cambiar el ícono de una montura de 12 años que a nadie le importa. ¡Blizzard! ¡Ah! Fucking Blizzard, man. Ya no saben qué hacer. Y la razón por la que a muchos... Pero, Mago Richard. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero, Blizzard! ¡Para, para! Sácame la pija de la boca, por favor. Déjame un segundo, por favor. Estoy bien. Solo un segundo. Gracias, gracias, Blizzard. Mago Richard. Tú solo le tiras hate a Blizzard. ¿Por qué? ¿Por qué quieres? ¿Quieres que Blizzard caiga? Oh, sí, quieres promocionar tu server privado. Por eso le tiras hate a Blizzard. Mira. Ah, eso no es tanto. ¿Y? ¿Y bien? ¿Y? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Lo siento! ¡No lo sabía! ¡Pero qué clase de padre soy! Necesitamos al Señor Jesucristo, chicos. Necesitamos al Señor Jesucristo. Por favor, tíranos tu bufo, Señor Jesucristo. Bendícenos y protégenos de este mal. Todos los creadores de contenido que no dependen 100% de Blizzard y de que el World of Warcraft siga en pie, le han tirado incluso más mierda que yo a la compañía. Así que todos esos haters, ¿eh? Se necesitan buscar un nuevo argumento. Tipo, busquen un argumento nuevo, ¿ok? Vayan, piénsenlo y después vuelvan. Blizzard también decidió sacar muchísimas de las frases de los personajes. Por ejemplo, bromas, cuando ponías barrita joke en el chat o barrita broma en español, supongo que es. Tu personaje ha sido una broma. Muchas veces tenían elementos maduros, ¿no? Porque este no es un juego para niños. La edad promedio de jugador de World of Warcraft es 26, 27 años. Entonces, la verdad que no hay nada de malo con que los chistes sean para adultos. Pero los tuvieron que sacar porque son ofensivos. Y ni hablar de los chamuyos. Los barritas flirt. En el que tu personaje se pone modo romántico con otro personaje. Y acá en general también hacían chistes de adultos. Somos adultos, chicos. Podemos hablar del sexo. No hay ningún problema. Podés tener una montura que tiene una foto o un pene. No hay problema, ¿entendés? Tipo, ¿qué? Normalmente solo me van las monturas épicas. Pero, ¿podemos hablarlo? ¿Alguna vez has montado en cohete? ¡El mío es enorme! ¿Qué pasa? No entiendo. ¿Qué te da miedo, eh? ¿Te da miedo? ¿Eso es un niño? El fucking 99% de las líneas que sacaron no tienen sentido porque las sacaron. Es tipo, viene, no sé, una orca. Y dice, uh, me gustan los hombres fuertes o algo así. Y pum, no. Eso lo tuvieron que borrar porque es ofensivo, ¿no? Porque imaginate, ¿no? Porque imaginate, ¿no? Eso es machista. Y finalmente, chicos, esta es otro level, chicos. Esto es otro level. Y es que Blizzard le suspendió la cuenta a un tipo por tener un personaje cazador y tener una mascota gorila que se llama Gorila. Sí, ¿viste todos los bots que están en el mismo fucking lugar? Que te conectás hoy, te conectás mañana, te conectás pasado. Está el mismo pibe haciendo lo mismo 24-7. Tremendo bot. Se llama Chung-Pam-Pah-Chunk-Kang, ¿ok? Y tiene créditos sociales. Y Blizzard no le hace nada. Pero a este man lo banearon porque tenía una mascota gorila que se llama Gorila. Pero eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que si vos como cazador adoptás a un gorila, se le pone automáticamente el nombre Gorila. Entonces ni siquiera es que el loco le puso Gorila como broma ni nada. No, es el nombre que se pone solo. Violación. Nombre inapropiado. Tus jugadores compañeros han reportado el nombre de tu mascota varias veces por nombre inapropiado. La suspensión expira el 27 de septiembre del 2021. Esta es la mejor parte. Después de una ardua investigación de la evidencia, hemos suspendido su cuenta de World of Warcraft. Después de una ardua investigación. El man ni siquiera le puso el nombre. Es el nombre default. ¿Cómo vas a decir que hiciera una investigación? ¿Cómo vas a decir que hiciera una investigación, man? What the fuck? Ahí ya se están poniendo la cara de payaso esa. Como el propietario de esta cuenta, eres responsable por todas las acciones asociadas con la misma. Solamente le sacaremos la suspensión si hay evidencia mostrando que tu cuenta fue hackeada o circunstancias similares. Básicamente lo que le dijo Blizzard es que Gorila es algo racista. Lo cual es bastante racista en sí mismo porque nadie estaba haciendo la comparación de Gorila y gente afrodescendiente. Gente negra, ¿no? Gente africana. Nadie estaba haciendo esa comparación. El loco solamente tenía una mascota que se llamaba Gorila. Que es el nombre automático que se le pone a un gorila cuando lo adoptás. Que por cierto hay NPCs en el WoW que se llaman Gorilas. O sea, ¿eso no sería racista también? Nueva actualización en World of Warcraft. Todos los gorilas ahora se llaman primates. Primate de Vegaturas Espina. Tengan mucho cuidado, chicos. Esto muestra tres cosas todas en una. Una, como el Mass Report sigue existiendo en el World of Warcraft. Algo que es lamentable. Básicamente el Mass Report es si yo y varios de mis compañeros en una hermandad te queremos romper los huevos, te reportamos todos a vos, le ponemos que sos racista y Blizzard automáticamente te banea. Segundo, se nota lo poco que investigan estos casos. Después de una ardua investigación de la evidencia. Manu, ¿cómo podés decir eso? Claramente los manes ni siquiera vieron. Vieron que tipo lo reportaron un par de personas y pimba, ya fue. Baneado, jodete. Y tercero, este progresismo asqueroso en el que todo es racismo al punto que si un gorila se llama gorila, es racista. ¿Qué? ¿Qué fucking sucede, man? La razón por la que muchos de nosotros nos enojamos mucho con este tipo de acciones de Blizzard es porque Blizzard está pasando por un mal momento, ¿ok? Activision Blizzard está pasando por probablemente el peor momento de su historia. Y hay muchísimas maneras en las cuales Activision Blizzard podría redimirse. Tienen muchísimos fans fieles, los cuales están dispuestos a volver al juego instantáneamente. Incluso hay gente como este man que lo banearon por tener la mascota, que sigue pagando la suscripción después de todo lo sucedido. Activision Blizzard es una compañía grande y no sería para nada difícil para Blizzard recuperar su imagen. Lo único que tendrían que hacer sería dejarse de pavadas, dejarse ideologías, dejarse romper las reglas y ponerse a hacer lo que eran antes. Una compañía que hace buenos juegos. Que las acciones hablen por sí solas. No hay necesidad de ir y hacer propaganda. Pero en vez de eso, están haciendo exactamente lo opuesto. Lo único que están haciendo es, no nos dan parches nuevos, no le meten onda al Classic Plus, no crean nuevo contenido, no moderan el juego. Pero, te banean si le pones gorila a tu mascota, pero no banean a los bots. Pero, vamos a sacar estos cuadros porque son machistas, vamos a cambiar el nombre a estos NPCs porque son machistas. ¿Se entiende lo que digo? Blizzard tiene en las manos el poder de volver al World of Warcraft a su momento de gloria. Que es lo que todos queremos. Todos queremos eso. Devolver el World of Warcraft a lo que era antes y convertir a Blizzard en lo que era antes. Pero en vez de hacer esto, sigue y sigue cagándola cada día más. Al punto que es literalmente gracioso. Es literalmente... Ya no me molesta. Ya hasta me da risa ver estas cosas. Pero bueno. ¡Joder puta! ¿Eh vos? ¿Sí? ¿Qué haces ahí? Mirame. Mirame a los ojos. Mirame a los ojos. ¡Cagón! Suscribite a este miembro del canal. ¡Cagón! Dale... Suscribite y dale a la putísima campanita. Dale me gusta, ¿eh? ¡Puto!